La vivienda en el barrio San José, en Almirante Brown, un hombre de 97 años, perdió la vida por la acumulación de gas, explosión, incendio en esa vivienda. Para conocer los detalles, estamos trabajando en vivo desde el lugar con Mercedes Mora. Mercedes, buen día. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Y esto fue cerca de las seis y media de la tarde de ayer, cuando se ferino este hombre de 97 años que vivía en la parte de arriba de esta vivienda, que fíjate, no quedó absolutamente nada, al menos de este primer piso, en la parte de abajo, vive su hijo con su familia. Él estaba en la parte de arriba, le había comentado a su hijo que se iba a preparar un té, evidentemente había una pérdida de gas, que quedó este fluido acumulado en la vivienda y al encender la hornalla se da esta explosión con incendio, donde lamentablemente se ferino de 97 años pierde la vida. El hijo inmediatamente estaba solo, no estaba el resto de la familia, pudo salir hacia la calle y pedir auxilio, pero para cuando llegaron aquí los bomberos y la primera asistencia ya se ferinó, estaba sin vida, lamentablemente. Ahora, absolutamente destruida la casa. Lo poco que se puede ver del techo es evidente que tuvo como un tejado, porque la verdad es que no se puede ver mucho más. Fíjate que vemos que quedó expuesta una habitación, un placar, una cama. Cuando empezamos a transitar estas temperaturas, Carlos, es importante siempre tratar de reforzar la idea de revisar también la situación de la instalación de gas en nuestras casas, porque es muy normal que la gente quiera calefaccionar las casas con las hornallas o tal vez con alguna estufa vieja. Entonces, siempre tener en cuenta, revisar, pedir a un gasista que venga a casa, porque a veces no es una situación que se da normalmente, no es algo que tengamos en cuenta y es muy importante para evitar este tipo de tragedias. Ahora, ¿sabés, Mercedes, que todavía no se pudo ver de día la casa? La vamos a ver en un rato, porque como fue, como bien decía vos, cerca de las 7 de la tarde ya era de noche. Y el trabajo de los bomberos, si bien el hijo logró salir de la casa, tardaron casi, por lo que me contaban anoche, dos horas en rescatar a ese abuelo, cuando lo pudieron sacar, que lo trasladaron al hospital, lamentablemente más allá de las maniobras de la animación y todo sin vida. Sí. A ver, era de noche. Entonces, inclusive ahora, que estamos bien temprano, es de noche. Ahora, cuando veamos de día la dimensión de lo que provocó esta explosión, porque fue, según los testigos, una explosión como la que hace poquito tiempo vivimos acá en la ciudad de Buenos Aires. Recordamos el episodio también por acumulación de gas. A ver, obviamente, lo que marcás vos está muy bien, es que viene el invierno, viene el frío, y muchas veces nos calefaccionamos o prendemos la hornalla o el horno mismo, y que en ese momento nos olvidamos de eso. Así que es peligrosísimo. En un rato vamos a volver de día para ver, ya de noche, o sea, ya en la oscuridad todavía, sin que amanezca, se ve lo dramático y lo tremendo de lo que fue la explosión en esa casa. Imaginamos de día, digamos, la pérdida, creo que es total, de la casa. Veremos qué es lo que nos muestra la luz del sol. Así que ya volvemos. Mercedes, gracias.